Ya no creo, no soy el mismo de antes, todo cambió No hay forma de comodiarte, y si todo acabó Mejor prefiero estar solo, y yo vivo a mi modo Todas tus mentiras se las llevó el viento Que te hice el amor en verdad, no me acuerdo Lo nuestro murió, dijo un doctor que lo intentó Y ya no me llames, que ya yo no contesto Todas tus mentiras se las llevó el viento Que te hice el amor en verdad, no me acuerdo Lo nuestro murió, dijo un doctor que lo intentó Y ya no me llames, que ya yo no contesto Baby no me venga con pretexto, no me venga llorando con esos mensajes Mejor buscate otro, porque ya no te molesto Eras mi media mitad, pero como pasa el tiempo contigo no quiero na' Ya no me vuelvo a buscar, nunca te vuelvo a besar En mi mente tengo claro que el tiempo no va pa' atrás Ni por un millón de pesos contigo lo voy a intentar Contigo quería todo, pero ya no quiero na' Aún recuerdo todos esos momentos Lo tengo en mi mente y se han vuelto un tormento Ya no quiero pensarte, yo sé bien lo que siento Y a ti y a tu palabra creo que se la llevo el viento Todas tus mentiras se la llevo el viento Que te hice el amor en verdad, no me acuerdo Lo nuestro murió, dijo un doctor que lo intentó Y ya no me llames, que ya yo no contesto Ya te declaro como error, para mí no eres amor Lo único que tú trajiste a mi vida fue dolor Espero que por la noche no extrañes mi calor Porque sé que no habrá nadie que te enciende ese motor De estar contigo yo no me arrepiento Pero si me duele que quisiste jugar con mis sentimientos Yo también te mentí y te decía no te miento Ahora voy solo en mi camino No intenté llamarme, que el número lo elimino Y por qué voy solo, porque solo sé mi destino Me enamoraste el corazón, con chocolate, beso y galletas Solo escucho a Romeo, no me acuerdo de Julieta Todas, todas, todas tus mentiras se la llevo el viento Que te hice el amor en verdad, no me acuerdo Lo nuestro murió, dijo un doctor que lo intentó Y ya no me llames, que ya yo no contesto Todas, todas tus mentiras se la llevo el viento Que te hice el amor en verdad, no me acuerdo Lo nuestro murió, dijo un doctor que lo intentó Y ya no me llames, que ya yo no contesto Omar el exponente JM Producción, Royal Mint Entertainment Mi compañía, DJ Cobra